Imprenta y Papelería San José, referente en Andújar de las Artes Gráficas, les atiende en la Plaza de España con unas instalaciones completamente reformadas para un mejor servicio a sus clientes. De entre sus especialidades, todo en material de oficina y escolar, librería y regalos. En cuanto a los trabajos de impresión, los realizan a todo color y en gran formato, además de tarjetas de boda, comuniones, eventos y encuadernaciones. Recuerde, en Plaza de España, Imprenta y Papelería San José, teléfono 953-50-1744 y ahora en su nombre, la información meteorológica. Que es a lo que vamos, como cada viernes, más o menos a esta hora, con Antonio Lomas, que viene a darle la bienvenida al verano, que mejor que lo haga él, que sabe de esto más, Antonio. Buenos días. Buenos días, Paquín. Que le vamos a dar la bienvenida al verano, pero antes vamos a despedir la primavera, a ver qué tal se ha comportado. ¿Cómo ha ido esta semana, Antonio? ¿Qué es lo que tendremos que destacar? Porque una cosa yo sí he notado, fresquito, ¿eh? Las mañanas eran fresquitas y ya en la noche el viento también, no sé. A ver, ¿qué me cuentas? Dime. Bien, pues, como tú decías, durante las mañanas hemos tenido temperaturas frescas. El lunes empezamos con 12 grados y medio y ayer, pues, la también, pues, teníamos la temperatura baja también con 12 grados y medio. En cuanto a las máximas, pues, han comportado también como el final de primavera, máximamente a los 31 grados y ayer, pues, ya subieron un poquito a 33 grados. Que ya se ha ido notando. A ver si esa es la tarjeta de visita de la nueva estación meteorológica que vamos a vivir en este fin de semana. Pues, cuéntanos con esa tarjeta de visita con la que se nos despide la primavera. ¿Qué nos espera para este fin de semana? Bien, pues, como tú decías, el verano comienza mañana ya con las 23 horas y 44 minutos. Durará 93 días y terminará el 22 de septiembre. Al amanecer, y por curiosidad, pues, será visible en Marte y Venus durante casi todo el verano, mientras que Júpiter y Saturno serán visibles durante la noche, a la anochecer y ya cuando pase, cuando ya no metamos en julio, pues, ya será durante toda la noche. En cuestión meteorológica, pues, mañana la situación es de cielos poco nubosos despejados, que va a ser la tónica durante toda la semana, con máxima de 34 grados y mínima de 15. Mañana, sábado, misma situación, con temperatura al alfa, con máxima de 36 grados y mínima de 16. Y el domingo, misma situación, en los cielos poco nubosos despejados, con máxima de 39 grados y mínima de 17. Temperaturas, bueno, digamos que no muy calurosas, ¿no? Se pueden todavía, se puede decir todavía que estamos, eso, con la visita de la primavera y el verano juntitos, ¿no? Pero, ¿esto cambiará pronto? ¿No pronto habrá que esperar? Sí, cambiará, cambiará cuando el calor llegue con el verano, precisamente, desde ya el domingo, vamos, mañana, aunque sea tarde, a última hora, cuando se inicia el verano. Pero ya a partir del domingo, como hemos dicho, se inicia 39 grados y la tónica de toda la semana, pues será en torno a los 40, 41 y 42 grados. Madre mía, si es que, Antonio, tú ya sabes lo que son 39 grados para nosotros, todavía es una temperatura casi. Va a fumarlo. Todavía es agradable. 40, ya empezamos a decir que parece que va a hacer un poco de calor, pero vamos, ¿a quién se le dedica? Por eso, cuando tenemos 25, 26 grados, que hay comunidades autónomas que están disfrutando de buenísimas temperaturas, casi que nos atrevemos a decir que nosotros tenemos frío, pero en fin. Bueno, ¿qué habrá que esperar? Que ya mismito vendrá la subida de temperaturas y este fin de semana ya algo vamos a notar. ¿Tenemos efemérides? Tenemos efemérides. A ver, cuéntame. Bien, pues el 16 de junio de 1710, en Granátula, en Ciudad Real, ante la terrible tempestad de aquella tarde, hacen conjuro a la tormenta con la custodia bajo palio desde la puerta del occidente. Madre mía. Pero cae un rayo en la torre y arranca el chapitel y cae sobre la custodia, dejando a 16 personas como muertas. Y fallecen dos chicos, uno de 8 y otro de 14 años, que estaban junto al preste. El 17 de junio de 1580, en Olof, en Gerona, gran tempestad con fortísimo pedrico, como nueces y hasta naranjas, que ocasionan la ruptura de muchas tejas. El 18 de junio del año 2013, en Minasque y Castejón de Sons, en Huesca, quedan aisladas por la suma de precipitaciones y de hielo que arruinan las vías de comunicación. Y el 20 de junio del año 1604, grandísima tempestad eléctrica en Barcelona, controleros nunca oídos y rayos que causan daño en Santa María del Mar, donde se quema la veleta de los vientos. Madre mía. Madre mía, vaya diitas y vaya femenides que nos has dejado hoy, Antonio. De todo ha habido, ¿eh? De todo. De todo ha habido, en fin. Que te agradecemos mucho este repaso que nos hace y sobre todo esta curiosidad última, que es una sección que me encanta, y tu colaboración cada viernes aquí en la radio para ponernos al tanto de cómo en este caso se nos despide la primavera y llega el verano, diciendo aquí estoy yo ya. Gracias Antonio. Aquí estás, ya llegó. Ya llegó y viene con una buena tarjeta de visita para el domingo sobre todo. Que tengas un buen fin de semana, ¿eh? Y que vivas bien la entrada a la nueva normalidad. A ver, a ver cómo se porta. A ver cómo se porta. Gracias, buen día. Hasta luego. Venga, igualmente. Hasta luego. Qué bueno, ¿eh? Prepárate para el domingo sobre todo. Imprenta y papelería San José, referente en Andújar de las Artes Gráficas, les atiende en la Plaza de España con unas instalaciones completamente reformadas para aún mejor servicios a sus clientes. De entre sus especialidades, todo en material de oficina y escolar, librería y regalos. En cuanto a los trabajos de impresión, los realizan a todo color y en gran formato, además de tarjetas de boda, comuniones, eventos y encuadernaciones. Recuerde, en Plaza de España, imprenta y papelería San José. Teléfono 953 50 17 44.